Hola amigos de Medio Science Tisbit, vamos a realizar un ejercicio de química o de selectividad que es así. De los ácidos débiles, ácido fórmico y ácido acético, el primero es más fuerte que el segundo. Apartado A, escribo sus raciones de disociación con agua, especificando cuáles son sus bases conjugadas. Y apartado B, indica razonablemente cuál de las dos bases conjugadas es la más fuerte. Vamos a jugar apartado A. Las raciones de disociación son para el ácido fórmico. Más agua, el ácido cede un protón al agua. Vamos a llamar aquí a ácido 1. Esto va a ser la base 2. Ácido, el resto es la base 1. Esto será el ácido 2. La base conjugada del ácido fórmico es el anión fórmato. Lo hacemos ahora con el ácido acético. La base conjugada del ácido acético es el anión acetato. La base conjugada del ácido acético es el anión acetato. Bien, los ácidos y sus bases conjugadas, para el apartado B, los ácidos y sus bases conjugadas poseen una constante ácida y básica, respectivamente, las cuales se encuentran relacionadas a través de la constante W, que es el producto iónico del agua, siendo el valor de la constante básica de cada una de las bases conjugada. La base conjugada, por donde despejarlo, la constante de la acidez. Es igual al producto iónico del agua, entre la constante de la acidez. Y para el ácido acético, será exactamente igual. Y como la constante de la acidez de A es mayor que A', es fácil deducir que la constante de B, el anión fórmato, es menor que la constante de B del anión acetato. Por lo que la base conjugada del anión fórmato, es más débil que la del anión acetato. Lo voy a poner aquí. Esta es más débil que la del anión acetato. Bueno, y esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visita el Instagram. Un saludo.